¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cabeza! ¡Cuidado! ¡Ahorran mientras yo los cubro! ¡Ay! ¡Agárense! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Ay! 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 ¡Curso! ¡Curso! ¡Cubranos! ¡Mientras el curso yo nos adelantamos! ¡No! ¡Curso! ¿Cómo se lo ocurre? ¡Si me pegó un balazo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y el de qué pasó! ¡Y el de me quedé sin bala! ¡Curso! 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 ¡Me quedé sin bala! ¡Hija! ¡Soldad! 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 ¡Dónde están reporten! ¡Soldad! ¡Soldad! ¡Corpio, sargento! ¡Corpio! ¡Corpio! ¡Nos estamos enfrentando contra el enemigo! ¡Nos estamos echando plomo! ¡Nos estamos haciendo correr! ¡Soldad! ¡No lo entiendo! ¡No lo entiendo! ¡Voy a seguir avanzando! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Soldad de nosotros, sargento! ¡Corre! ¡Curso! ¡Ay! 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 ¡Todavía me vienen percibiendo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Estoy descansado ya! ¡Eres no hay sin bala todavía! ¡Oiga! ¡Aquí no tengo misma reserva por aquí! ¡Invergente! ¡Aquí tengo un proveedor! ¡Aaaaaah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué río! Ay, ay, curso, curso, ya no se cuesta los tiros ¿Y dónde está los sucursos? No sé, se quedó Vayan a buscarlo No, 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 ve tú No, que vaya a ella No, 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 vaya tú, ve tú No, 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 yo no voy, va tú No, va tú No, tú No, 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 mire a mí ¿Y usted qué le pasa, soldado y la tropa? La tropa hace juego, yo Yo me quedé cubriéndola porque al enemigo venía atrás ¿Y usted por qué anda solo, sargento? No, soldado, sí le cuento Yo estaba en el batallo y me dieron unos retorcijones de barriga Me fui al monte y de repente el enemigo me embocó Me sacó y salí ahí corriendo Por eso es que todavía tienen los dos fiestitos Vamos a seguir, vamos a seguir Vamos a buscar la tropa, vamos, pila, pila Curso, aquí estamos bien escondidos Aquí nadie nos consigue Sí, el enemigo no nos va a encontrar No, aquí no nos consigan porque yo no quiero que me den de baja Porque mi mamá me extraña mucho allá en la casa Porque no tienen quienes laven los corotos Bueno, Curso, a mí no me espera nadie en mi casa Pero tampoco quiero que me den de baja No hablemos de casa Acuérdense que mi novia me pegó los cuernos Uy, mira, mira, y mira ya ¡El sargento, el sargento! ¡Corre! ¡El sargento! ¿Qué le pasa, soldado? Desde hace rato nos están echando plomo ¡Es hora de darle la competencia! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! Gracias.